Definitivamente Amazon Prime no deja de traernos contenido de calidad y muy gore, muy sangriento, bastante explícito como The Voice. En el video del día de hoy vamos a estar resumiendo y hablando sobre Invencible, la nueva joya que está en manos de Amazon Prime. Así que sin más preámbulo empecemos con el video. En este universo existe un grupo de héroes llamado los Guardianes y están conformados por Furia Roja, Guerrera, A la Oscura, Acuario, Fantasma Verde, Marciano, Inmortal y por último a Ogniman. Ellos son los encargados de proteger a la tierra de cualquier amenaza. En otras palabras ellos son una especie paralela a la Liga de la Justicia porque la verdad los mismos héroes tienen semejanzas con los de la Liga de la Justicia abarca la redundancia. Es como una parodia. Se nos presenta el personaje de Ogniman que al parecer es el más fuerte de todo el grupo de los guerreros. Él pertenece al planeta Viltrum. Resulta ser que en su planeta entrenan para proteger a otros planetas más débiles. Y es allí como él queda encargado de la tierra y es por eso que la está protegiendo valga la redundancia. Ogniman tiene un hijo llamado Mark de 17 años que es el protagonista de esta serie. Y para este punto de la historia él todavía no ha despertado sus poderes. Y él la verdad desea con muchas ansias ser un superhéroe valga la redundancia. Mark tiene una vida relativamente normal. Vive con su padre Ogniman y con su madre Debbie. Él asiste a la escuela como un estudiante normal. Incluso nadie sabe que su padre es Ogniman. Su mejor amigo se llama William. Un chico gay que siempre está allí para apoyarlo para lo que él necesite. Un día común y corriente Mark empieza a despertar sus poderes. Es allí en donde su padre empieza a entrenarlo. Pasando a otra historia resulta ser que citan a todos los guardianes a una reunión sumamente secreta. Es allí en donde se reúnen todos los guardianes y aparece Ogniman. Resulta ser que Ogniman fue el encargado de citar a todos los guardianes para asesinarlos. Y acá vemos como él se encarga de asesinar de manera brutal a cada uno de los integrantes de este grupo de héroes. Y si se preguntan por qué Hashtag todavía no sabemos. O para este punto de la historia todavía es un misterio por qué Ogniman asesinó a los héroes que defienden al planeta Tierra. Y para que nadie sospechara él simuló que habían atacado a todos los guardianes y que no pudieron resistir la batalla. Luego de eso se nos presenta el personaje de Cecil. Él es un enlace del gobierno y es el encargado de una agencia clandestina que se encarga de dirigir a todos los superhéroes. Él la verdad está anonadado porque no sabe quién asesinó a todos los guardianes. Y es allí en donde contratan a Sombra Oscura. Un detective demonio que va a ser el encargado de averiguar quién mató a los guardianes. A lo largo de todos los capítulos vamos a ir viendo cómo Mark se va a ir enfrentando a distintas situaciones. Y su padre lo va a ir entrenando poco a poco. Como también va a adquirir el nombre de Invencible. Ese es su nombre de superhéroe. Al estar todos los guardianes muertos es allí en donde esta agencia clandestina quiere formar a su nuevo grupo de guardianes. Ellos hacen como una especie de casting, como de competencia entre personas con habilidades para formar a los nuevos guardianes. Teniendo como líder a Robot. Hagamos énfasis rápidamente en este personaje Robot. Que la verdad es bastante interesante. En esta serie existen dos villanos que son llamados los demoledores. Y que tienen amplio conocimiento en clonación y genética. Es allí donde Robot los libera de la cárcel para que lo ayuden con algo que él quiera hacer. Resulta ser que Robot quiere un cuerpo humano. Porque su cuerpo humano está la verdad bastante feo y bastante desgastado y con muchas enfermedades. Y quiere aprovechar los conocimientos de los demoledores para poder tener un cuerpo nuevo. A base de la genética de Rex, un integrante de los guardianes. ¿Por qué de Rex? Porque a él le gusta una superhéroe de ese grupo que se llama la chica monstruo. Y él siente que la chica monstruo siente atracción hacia Rex. Y él quiere la genética de él para llamarle la atención a esa chica porque le gusta pues. Luego que los demoledores se encargan de ayudarlo a crearle el cuerpo que él quiere. Luego Robot se deshace de los demoledores. Y es allí en donde los demoledores esperan revivir a Inmortal para que se encargue de los guardianes y de Robot. Pero lo que no se esperaban los demoledores es que Inmortal iba a ir detrás de Ogniman. A buscar venganza pues porque él sabe que él fue quien mató a todos los guardianes. Ok, continuemos con la historia. Resulta ser que Sombra Oscura, este demonio ya sabe que Ogniman fue quien asesinó a los guardianes. Pero él no sabe cómo probarlo. Incluso Cecil se encuentra investigando y haciendo pruebas con la sangre de Ogniman para ver si logran envenenarlo. A ver con qué pueden destruirlo. Porque ellos ya saben que Ogniman fue quien mató a los guardianes. Tienen las sospechas pero como que no saben cómo probarlo. Al final Sombra Oscura deja todas las bases sentadas con respecto a la investigación de Ogniman y el asesinato de los guardianes. Y antes de que él fuera enviado al infierno, porque sí, lo castigan y lo envían al infierno. Él se encarga de dejarle dudas plantadas a Debbie. Debbie es la esposa de Ogniman y ella se va a encargar de investigarlo a fondo y va a descubrir que realmente él sí mató a los guardianes. Quiero decirles que para este punto de la historia han pasado un montón de cosas que se podrían considerar como un poco de relleno. Pero que de cierta forma complementan a la historia. Como por ejemplo el desarrollo de Eva, el desarrollo e interacción de los guardianes nuevos. También como la presentación de varios villanos que se van a sentar las bases para próximas temporadas. Porque la verdad esta serie tiene muy buenos villanos. Pero como acá en esta primera temporada lo importante es saber por qué Ogniman mató a los guardianes. Y cómo detener a este hombre que es sumamente poderoso. En eso es en lo que nos vamos a centrar. Cuando Ogniman se entera de que Cecil lo está vigilando y que su esposa ya descubrió la verdad. Él entra en un estado caótico y se encarga de asesinar a Donald. Al asistente de Cecil como a varios agentes que estaban allí. Cecil se encarga de utilizar todas sus armas bajo la manga para encargarse de Ogniman. Pero la verdad no son suficientes. Ni siquiera la fuerza de inmortal que por lo menos le hizo frente a Ogniman pudo con él. Para este punto de la historia Mark todavía no sabe que Ogniman asesinó a los guardianes. Como tampoco nosotros como espectadores sabemos por qué Ogniman asesinó a sus propios compañeros. Para el momento en donde Ogniman se encuentra peleando con todas las trabas que le envía Cecil. Cecil se encuentra escondido en una guarida con Debbie. Y en este caso la última arma secreta que tiene Cecil es a los guardianes nuevos. Que los tiene también refugiados esperando el llamado de Cecil para enfrentar a Ogniman por si todo se sale fuera de control. Y bueno como ya lo había mencionado inmortal no fue rival para Ogniman. Y es allí en donde Mark se pregunta por qué hay tantas cosas atacando a su padre. Y es acá en donde Ogniman por fin revela por qué mató a los guardianes. Resulta ser que su planeta Viltrum no era un planeta que se encargaba de entrenar superhéroes para que fueran a proteger a otros planetas. Resulta ser que entre ellos mismos se asesinaban. Hicieron como una especie de torneo para ver quiénes eran los más fuertes de su planeta. Haciendo que su planeta se reduciera a la mitad de la población. Desde allí ellos se encargaron de ir en planeta en planeta para invadirlos y acabar con ellos. En este caso Ogniman se quedó un poco más en la tierra porque quería ver si Mark desarrollaba sus poderes. Para hacer que posteriormente él se uniera a los Viltrumitas. Si se preguntan si quiere a su esposa bueno si la quiere pero como una mascota. Esas fueron las palabras que él utilizó haciendo que Mark se moleste mucho. Y bueno ¿Por qué mató a los guardianes? Los mató porque los guardianes eran la primera línea de defensa de la tierra. Y no quería inconvenientes cuando los Viltrumitas fueran a atacar a la tierra. Mark se resiste contundentemente y enfrenta a su padre. Es allí en donde Ogniman le da la paliza de su vida sin importarle que sea su hijo. Los guardianes por su parte están atemorizados porque ellos saben que no pueden hacerle frente a Ogniman. Sin embargo van por allí salvando a las personas. En el final de la pelea de Ogniman con Invencible podemos ver que a Ogniman le pegan los sentimientos de padre. Y se arrepiente y él en el fondo no quiere matar a su hijo. Él simplemente mantiene una lealtad a su planeta Viltrum. Intentó convencer a Mark hablando, luego lo intentó golpeando y a la final se dio cuenta de que no podía matar a su hijo y simplemente se fue. Al final del capítulo vemos como Cecil le dice a Debbie que van a proteger la identidad de Ogniman. Y van a hacer parecer que el esposo de ella en este caso Nolan falleció. Para protegerla a ella de futuros ataques de ciertos villanos. Cecil también quiere que Invencible asuma el rol que tenía antiguamente Ogniman y que se convierta en el mayor defensor de la tierra. Como también pudimos ver en el laboratorio secreto que tiene que están reviviendo nuevamente a Inmortal. También pudimos ver como los guardianes están trabajando mejor en equipo y como se están haciendo amigos poco a poco. Como también pudimos ver la cantidad de villanos y amenazas que se vienen para la tierra, para los guardianes y para Invencible. Y bueno básicamente estos fueron los acontecimientos que sucedieron en la primera temporada de Invencible. Ya Amazon Prime confirmó una segunda y tercera temporada de esta serie. Así que vamos a seguir viendo a este universo extendiéndose cada vez más. Si ya viste la serie déjame tu comentario y dime que te pareció. Y bueno amigos sin más nada que agregar nos vemos en un próximo video.